Efectivamente, todos los años nosotros estamos implementando a partir de los primeros días de diciembre el operativo Verano Seguro, que se hace generalmente la apertura en los corredores turísticos donde se observa una fuerte presencia policial en el lanzamiento, donde generalmente nos ha acompañado en estos últimos años el mismo gobernador. Quiero manifestar la importancia del operativo con la presencia del gobernador como así también de la Ministra de Gobierno y el Jefe de Policía en el lanzamiento. El operativo en sí consiste en el refuerzo en los diferentes puntos estratégicos que tiene la policía y a los efectos de orientar a los turistas en diferentes problemáticas se les puede subsistar a lo largo de la transsectoria. Como así también un fuerte control sobre los mismos. Específicamente, principalmente, se trabaja mucho sobre adelantamiento indebido, o sea, el cruzar el doble franja amarilla, el tema de exceso de velocidad en la provincia. Tenemos varios inemómetros instalados. Quiero por ahí destacar este tema. Tenemos varios inemómetros instalados. Que no es un sistema de fotomulta, o sea, que captura y en forma posterior se lo notifica a través de correo o no. En nuestra provincia el mecanismo es el siguiente. La persona es detectada en un exceso de velocidad y dentro del radio de los 10 kilómetros, otro puesto caminero o un puesto afectado para tal fin se lo notifica. Que aquella persona que no ha sido notificada en el lugar no se continúa con la persecución de un cobro de multa. Quiero dejarlo bien claro esto, de que toda aquella persona que se le labra un acta tiene una persecución por el cobro de peso, pero se fue notificado en el lugar. La ley nacional de tránsito establece claramente la metodología de trabajo. Dentro del radio de los 10 kilómetros tenemos que notificar a las personas. Por eso quiero aclararlo, desde diciembre del 2015 la provincia de Entre Ríos no opera más de esa forma la captura de exceso de velocidad. Este mecanismo se está trabajando, el operativo verano seguro se está llevando adelante realmente con un éxito dentro de la provincia. Y uno de los puntos, estos muchos puntos son móviles. Estos días hemos reforzado principalmente el norte con el operativo verano seguro. Lo que usted puede observar ahora acá en Paso Telero, porque tenemos varios funcionarios, varios móviles, es efectivamente en relación en el marco del operativo verano seguro. Esto también lo tenemos en los diferentes puestos camineros. Sí, en el puesto caminero San Jaime tenemos reforzado, en el puesto caminero Feliciano y Paso Cerrito. Están también debidamente reforzados en la magnitud de este puesto en los efectos de prevención, como así también vendrá, se verá a las personas que vienen circulando por la provincia. Otro... ¿O decía de qué había cambiado el sistema de cobro de multa? Sí, la metodología de la captación de, como es, de las actas de infracciones por exceso de velocidad. Nosotros tenemos cinemómetros instalados y el personal que está en el cinemómetro informa al otro operativo que está a menos de 10 kilómetros, detiene a la persona y se la notifica de la infracción. Habitualmente se trabajaba en la provincia, hace un par de años atrás, donde los cinemómetros estaban instalados y no se notificaba la persona. O sea, se la notificaba posteriormente a través de un correo, varios meses posteriores, digamos, el tema de que había cometido una infracción. Nos ha generado muchísimos problemas o nos ha reportado una mala imagen a la provincia esta metodología de trabajo, digamos, y aparte no se ajusta a lo que está establecido en la Ley Nacional de Tránsito. Esta es la metodología que estamos aplicando en la provincia de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y se está, o sea, que esa persona que haya formado, si cruzó por un puesto caminero un radar excedido de velocidad y no fue parado y notificado, no se le persigue, digamos, esa acta no tiene persecución, nosotros no la ejecutamos, ejecutamos únicamente las actas donde las personas han sido notificadas en el lugar. Es importantísimo aclararlo. Lo que le quería poder comentar más, otro tema importante que tenemos en la provincia trabajando es el tema de alcohol cero en la provincia. Esto es importantísimo, todos los puestos camineros tienen equipos de captación de exceso de alcohol y tenemos una ley especial que se dictó en la provincia que es la 10.460 donde establece, es muy riguroso, las infracciones por exceso de alcohol. Ninguna persona, o sea, un particular que va circulando no puede tener ninguna presencia de alcohol en sangre actualmente y las multas son importantísimas y están escalonadas las multas, por ahí es importante saberlo. Si tenemos una persona, detectamos a una persona particular con una presencia de más de 1.5 de alcohol en sangre que es frecuente encontrar este número, esa persona tiene una infracción de 1.000 litros de nafta. Independientemente de eso, tiene una inhabilitación, por un año se le retira por un año la licencia habilitante para conducir. Y esto, toda esta información a lo que le estoy mencionando, en la provincia nosotros tenemos el registro nacional de antecedentes de tránsito, la policía, la provincia, o sea, a través de la dirección de prevención, tenemos el registro de infracciones de tránsito, lo que hemos establecido, y esas infracciones se cargan y se cargan a su vez al sistema nacional. ¿Qué es lo que quiere decir? Si estas inhabilitaciones, realmente esta persona es detectada en otro puesto, son agarrantes, son muy importantes las consecuencias de cualquiera de las infracciones. Por ahí, quiero comentarlo porque es importantísimo esto. Si estamos hablando de choferes profesionales, o sea, un colectivero, un camionero, un conductor de una ambulancia, de un conductor de un patrullero, lo detectamos con alcohol en sangre, las infracciones se duplican al doble. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si un colectivero, nosotros, un colectivo de una línea de turismo, de la que sea, lo encontramos con alcohol en sangre, más de 1.5 de alcohol en sangre, se acuerdan que a una persona particular era un año, a esto se le multiplica a dos años, dos años se le retira a esta persona el carnet para seguir conduciendo, independientemente de los 2.000 litros de nafta especial que se le cobre al valor del valor que está establecido en el automóvil club argentino. Esto es importantísimo. Otro tema importante que quisiera aprovechar y destacar, a partir del 1 de enero del 2019, en la Policía de la Provincia de Estarrío, no se cobra ninguna acta más en efectivo. Directamente, digamos, a partir de esa fecha, la única metodología de pago es a través del banco, a través del banco, de las diferentes bocas de expendio que están establecidas en el acta de infracción. Se está trabajando con el Sistema Nacional de Infracciones. Independientemente, si la persona desea abonar en el lugar el acta de infracción con el 50% de descuento, lo puede realizar de la siguiente forma, a través de la tarjeta de crédito o de débito, o sea, a través del sistema de postre. Son las únicas, son las únicas, la única metodología de cobro. Por ahí quiero aclararlo, aprovechar esta oportunidad, de que ningún puesto caminero tiene que abonar un peso en ningún puesto caminero. Esto es importantísimo. En ningún puesto de la policía de la provincia le tienen que pedir para el cobro de una multa con dinero en efectivo. Lo puede hacer a través del sistema de postre o si no, posteriormente, en la entidad bancaria, realizar los descuentos, digamos, realizar el pago de la infracción. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias.